¿Qué es la historia de nuestro pueblo? Y los principios que nos identifican como piñacineses, que nos impulsan a seguir progresando. Personas como don Víctor Murillo Herrera, personas como don Arturo Romero, don Polivio Cueva, todas las personas que han sido homenajeadas en este día, es por justicia, por estricta justicia. Pero estos primeros 30 años han sido fruto del esfuerzo colectivo, fruto del esfuerzo, del sacrificio de todos y cada uno de ustedes. Yo quiero agradecer esa placa inmerecida, por cierto. Nosotros nos sentimos honrados de poder representarlos desde la alcaldía y trabajamos con pasión positiva por hacer lo que nos corresponde, por cumplir con lo que por ley tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo. De tal manera que les agradezco porque viene de gente buena, de gente bondadosa, de buen corazón, como son ustedes, pero reitero que es un tema inmerecido. La seguridad social es un pilar fundamental para que la sociedad del buen vivir que todos queremos alcanzar, particularmente este gobierno liderado por Rafael Correa, se consolide en Piñez. Tenemos un espacio de comunidad y ustedes son un ejemplo de ello. Nosotros queremos cuidar y consolidar mucho más eso. La seguridad social ahora tiende a universalizarse, a que todos podamos ser atendidos. Y en eso sí, nosotros durante estos cuatro años y tres meses de administración hemos trabajado con intensidad y mancomunadamente. Hemos conseguido, con el apoyo de todos, que se construya la primera etapa del Hospital del Día en Piñez. Y permite acercar una atención de calidad, de calidez, especialidades que antes no las teníamos. Y estamos luchando juntos para que la segunda etapa se construya. Pero como este gobierno piensa que la salud debe ser para todos, hemos gestionado y hemos obtenido la palabra del presidente, de la señora ministra, y en el mes de enero se comienza a construir el hospital de 70 camas para Piñez. Y ahora todos vamos a poder ser atendidos. Los afiliados al Seguro Campesinos, las mujeres y hombres del campo, las mujeres y hombres del sector urbano también. Y cumpliendo nuestra responsabilidad y trabajando de la mano, en ese círculo virtuoso, que significa motivados por ustedes, trabajar con los diversos niveles de gobierno, ahora mismo durante la mañana hemos estado, durante las pruebas de la planta asfáltica que está ubicada en Panopali, que se ha gestionado y se ha construido por decisión política del prefecto de la provincia, Montgomery Sánchez, y ahora ese asfalto que llegaba con mucho esfuerzo para asfaltar de Piñez a Capiro, las calles céntricas de Capiro, de La Bocana, ahora va a llegar con mucha mayor facilidad. A pocos kilómetros tenemos una planta que va a llenar de asfalto y evitarnos el polvo, el lodo, en el invierno y en el verano. Eso es un tema que ustedes se lo merecen, que los piñacienes nos lo merecemos. Salud integral atendidos por el gobierno y mejores caminos vecinales atendidos por el Consejo Provincial, y en nuestra mano siempre estaremos ahí para seguir trabajando juntos por mejores espacios para todos. Felicidades a ustedes en sus primeros 30 años y nuestro compromiso de seguir siempre junto a ustedes para seguirlos apoyando. Hemos comprometido con doña Tatiana el trabajo conjunto en los cuatro dispensarios que le corresponden a Piñas. Hemos donado como municipio el terreno para que se construya una nueva unidad en la comunidad de La Chuba. Ayer estuvimos en Tinajas con don Luis Asanza también y todo su grupo de afiliados. Y próximamente estaremos sentados trabajando junto a sus dirigentes para que el municipio también aporte y que el sacrificio de ustedes se vea recompensado con recursos de los diversos niveles de gobierno. El alcalde, el prefecto y los representantes del presidente trabajando juntos por el sector productivo y por el desarrollo de Piñas. Lo oro a los 30 años de este dispensario y la felicitación en nombre de la comunidad piñasciense.